Que onda amigos como ven ya casi tenemos toda la armadura completa Vamos a intentar conseguir todavía más gemas en este video para poder completar una parte más de la armadura Como ven vamos a los desafíos que tenemos que completar y vamos a ver que en los desafíos de Shanta hay uno que nos dice Reúne fragmentos en cruces usando vehículos En este video te voy a enseñar esas 9 ubicaciones para que estés más cerca de obtener toda la armadura de Shanta Así que quédate hasta el final del video para que sepas cómo conseguir esas gemas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!